Y un saludo Me está partiendo todo pero ya quiero volverla a ver La traigo aquí clavada en mi pensamiento Y ni tomando puedo borrar la imagen de esa mujer Que amargas son las penas que sufro yo Por Dios que ya no puedo con mi dolor Ando por ella sufriendo porque esta enganza me abandonó Música Y en esas flores llevas la tu recuerdo de esta mujer Música Dile que no se olvide de mis amores Dile que vuelva pronto porque me muero sin su querer Música Que amargas son las penas que sufro yo Música Por Dios que ya no puedo con mi dolor Música Ando por ahí sufriendo porque esta ingrata me abandonó Música 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 Música